Es una canción dedicada también a las mujeres, de Frank Delgado. Es una canción llamada, Frank Delgado. Ella dice que me ama, aunque no quede que quede. Yo soy un rico hombre que duerme en su cama. Y yo me trago un inmenso olor de no ser exclusivo en su alma. Cuando yo tomo su mano en la calle, no me importa que hable de él, voz de autoinorienta, ni que sea terrorista y se empeñe en hablarle de su lengua nata. A ella morando y a ella aprendido a no hacerme tu marido. Y aunque no puedas ser tu novio, quiero tu amor atrás. Y llévame por la izquierda en este temporal. A ella morando, si no eres mía, al menos traigo tus pies. Vas a ver tus causas perdidas y como algo vital. Salvarme de veces cuando de mi soledad. Salvarme de veces cuando de mi soledad. Salvarme de veces cuando de mi soledad. Aunque seas tan feminista, tan sindicalista, yo te seguiré en tu activismo ancestra. Haz las manifestaciones y te ayudaré en un papel aclacional. Aunque seas tan socialista y te gusten las chicas, nada más yo te diré que te pueda amar. Y hasta prometo aprender de memoria el libro de Simón de Bogotá. Ay, amor, ya yo aprendí yo a no hacerme tu marido. Y aunque no puedas ser tu novio, quiero tu amor atrás. Y llévame por la izquierda en este temporal. Ay, amor, la amo, si no eres mía, a menos a mi entropías. Vas a ver tus causas perdidas y como algo vital. Sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando de mi soledad. Ay, amor, la amo. Ay, amor, la amo. Muchas gracias.